¿Qué tal gente? En esta oportunidad nos encontramos en Academia Bacano y hoy vamos a compartir contigo este seminario taller dirigido para barberos y por supuesto para estudiantes también. Acompáñame para llevar a cabo y compartir contigo todas las incidencias de este importante evento. Nos encontramos con Miguel del Prado, contentos hoy, emocionados porque es la segunda vez que visita Chimbote y justamente a un seminario taller educativo para barberos. Saludos a toda la gente de Chimbote. Contentos, contentos porque acabamos de exponer con los muchachos toda una nueva camada de jóvenes, promesas, gente que está buscando un nuevo futuro, un porvenir en la barbería y contentos de poder haber poco colaborado con ampliar la visión del negocio de que no solamente va a ser cortar el cabello sino va a ser mucho más. Realmente felicito a los directivos de Academia Bacano. Hay un crecimiento sostenido, firme, equilibrado a la vez porque veo que no es un crecimiento de porrazo sino ha sido constantemente y eso creo que asegura el éxito, asegura una mejor administración, se ve una mejor gestión de los recursos. Le auguro todos los éxitos a Bacano, de verdad, esperamos de que la población también pueda ver el grado de profesionalización que hay en la institución. ¿Cuál sería ese mensaje final que le daría a los jóvenes que aún no tienen la oportunidad de visitar Academia Bacano? Bueno, la barbería es un método, una forma, es un camino para seguir transitando en la vida, es una forma de generar ingresos rápidos. Te sugiero que puedas tenerlo como una opción para poder formar parte de este camino que llamamos vida. De repente tú piensas que la barbería no es algo de lo que vayas a vivir para siempre, tal vez no, tal vez sí, pero te animo porque es una herramienta rápida, una herramienta eficaz, puede generar ingresos y sobre todo en la institución Bacano que tiene un buen formador, tiene un buen equipo administrativo y donde se ve que todas las cosas son reglamentarias. Desde Lima está con nosotros Denis, uno de los ponentes justamente en este seminario, taller que organiza Academia Bacano. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Un gusto. La verdad es que estar acá como tal la primera vez con la Academia, pero la segunda vez que nos trae la barbería para nosotros es especial porque podemos compartir, disfrutar. Tenemos varios amigos en Chimbote, pero sobre todo vemos cómo hay una evolución de la industria acá con esta hermosa ciudad. ¿Cuáles son los puntos importantes que un barbero debe tener para tener sobre todo una buena formación? Buena pregunta hermano. Yo creo que va mucho en función del resultado que tú quieras. Si tú buscas un resultado distinto y que te brinde un valor profesional distinto que es lo que se busca hoy en día, porque dentro de la industria hay mucho volumen, cada vez hay más barberos como tal, pero barberos que se desarrollen de forma profesional y distinta, muy pocos. Entonces creo que si tú quieres ser un barbero que tenga esas características, que ser profesional, distinto, innovador, el curso que tomes también tiene que estar a cargo y dictado por una persona que precisamente venga cumpliendo con esos estándares, de traer información nueva para acá, para Chimbote, de capacitarse constantemente, de estar en esa suerte de desarrollo profesional, no solamente para con lo que dices, sino para verdaderamente los actos y el resultado que él tiene. Como tal, yo sé que ahorita acá en Bacano mi hermano Piero Bleset está que desarrolla un curso que se llama Evolution, que está enfocado mucho para barberos que quieren seguir desarrollándose a partir no solamente de cortar el cabello, sino de poder tener factores diferenciales como la autoría, la atención, la comunicación, el desarrollo profesional, que al final acaban siendo herramientas importantísimas hermano, al momento de tener un performance completo y global. Y hoy en día el barbero puede lograr todo, pero va a ir mucho en función de que tanto se capacites y que tanto seas capaz de poder eso, obtenerlo en un tipo de resultado. Y nos encontramos con Patrick, también viene de la ciudad de Lima, y hoy quisiéramos conocer qué tal, cómo recibe ese cariño de Chimbote en tu llegado. No, pues una bonita familia de Bacano, me ha recibido de la mejor manera desde que he llegado, y prácticamente muchas gracias por ese recibimiento y hasta el día en que me he quedado, súper increíble todo. Muy buena la batalla en realidad, los exalumnos como alumnos han demostrado todas sus capacidades, que han venido preparándose y lo importante que han sido en ellos los seminarios que han sido brindados a partir de la escuela Bacano. Y eso es lo más importante, esperemos que tu visita sea pronto nuevamente y a seguir trabajando de la mano con Bacano. Exacto, esta no va a ser ni última ni la primera vez, esta es ya la segunda vez que vengo, y espero unas próximas más en las cuales pueda compartir con ustedes. De mi parte un fuerte cariño y un abrazo para ustedes, y que sigan educándose un montón con Bacano. Muy bien gente, y así es como concluye, por supuesto, todo lo que hemos compartido sobre este seminario Taller para Barberos, gracias a la Academia Bacano. Nosotros nos vemos en una próxima edición, pero sin antes invitarles que sean parte de este nuevo proyecto que está preparando Academia Bacano para todos ustedes. Recuerda que debes compartir nuestra página. Gracias. 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 Gracias.